Oxxo y KitKat se unieron para crear una tienda épica y quisimos que todos puedan venir a conocerla por eso creamos una solicitud de break para que lo entreguen a sus jefes, se den un break y vivan esta gran experiencia tú también ven y descubre la nueva tienda de Oxxo y KitKat